Bien, muchachos ¡Aca!! 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 Aca!! ¡Aca!! ¡Estamos re locos! ¡Estamos re locos! A ver, ¡que baila arriba! ¿Quién va a ir arriba? ¿Quién va a ir arriba? A verlo Che ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Hola, hola! A ver a la cámara Scratches.com Bien, vamos a filmar después afuera Acá vamos a filmar Que estamos filmando nosotros Sacá la cabeza un cachito Ahí No, porque está tapando la luz Bueno, vamos a cortar acá